No mintáis los unos a los otros, los habiendos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El apóstol Pablo, hablando a los colosenses, les está recomendando el hacer un cambio en sus vidas. Y está hablando del vestido espiritual que debe tener una persona. Se refiere a toda una vida que ha llevado a la persona, tal vez de desorden, de vicio, de malas costumbres, que viene a ser como una carga. Viene a ser como una ropa que está encima de la persona, pero esa ropa está sucia y está rota. Y es eso lo que no le deja vivir en paz. Mi amada mujer de Dios, si tú has vivido una vida en desorden total, o los estás haciendo ahora, y al pasar los años todo aquello que hacías y te producía placer, ahora te da vergüenza. Y la gente que te conoce comienza a señalarte, es que tú vivías ese pasado, tú eras así. Y eso no te deja vivir. Y tú dices, ¿cómo cambio mi vida? ¿Cómo hay un cambio en mi vida? ¿Cómo me despojo de este pasado? No podrás vestirte de ropa nueva, porque Satanás usa a cualquier persona, a un familiar, a un amigo, para señalarte, para acusarte, para recordarte lo que tú eras, o lo que tú estás haciendo ahora. Son estas personas, emisarios de Satanás, que envía a él para robarte tu oportunidad de vestirte de tus ropas reales y avanzar en victoria. Mi amada amiga, más o menos, cuando el hermano mayor del hijo pródigo le dijo a su padre, ¿cómo le pones tu ropa nueva, mi hermano, si este hombre andaba con prostitutas y este hombre es un ingrato como hijo? Mucha gente es así. No le da oportunidad a uno, le cierra el camino. No, porque si tú fallaste aquí, no tienes derecho a seguir adelante. O sea, la persona te juzga, te critica y te condenó. Pero Dios no es así, mi amada amiga. Satanás, el ladrón de bendiciones, hace caer a la gente en pecado, en inmundicias, en errores, en cosas graves, y luego lo acusa, y luego lo persigue, y luego lo insta a que se destruya su propia vida, a que se mate si es posible. Déjame decirte, amada mujer de Dios, que si tú tomas una decisión infirme, ahora mismo, y dices, hasta ahora arrastro esta cadena, que es mi pasado, y lo ha hecho fuera de mí. Me despojo de mi pasado, de mi vida antigua, y la he hecho fuera. Y ahora me lleno de Jesucristo, y me he visto mis ropas reales, como hija de Dios. Me he visto un vestido nuevo. Me he visto ahora de Jesucristo, y empiezo una nueva vida, una vida plena en Dios. Y voy a disfrutar, y voy a gozarme en Dios. Esta vida, este gozo que el mundo me dio, es un gozo temporal y pasajero, que no me ha servido de nada. Mas ahora recibo el gozo de Dios, el gozo de Jehová, que será mi fortaleza. Mi amada amiga, ora con fe a Dios, porque Él te ama, Él te quiere, Él va a estar contigo, todos los días de tu vida, y cuando Satanás traiga a tu mente, ideas pasadas, tú le vas a decir, que Jehová te reprenda, diablo puerco. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y te conceda, todas las peticiones de tu corazón. Música 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 Música